Yo tengo muchas hermanas, pero bueno, la primera, la primera hermana, Chave, como decís vosotros, Chave y amigo. Yo me acuerdo cuando a los pequeños de mi padre escribió una canción a mi hermana Chave, y yo siempre le dije, oye papi, le escribes una canción a Chave y a nosotros qué. Vamos, Enrique y yo ahí, como que vale, me parece muy bien que Chave sea la niña, pero nosotros somos las niñas también, ¿no? ¿Sí o no? Pues me acuerdo de algo así. Eres niña de algo largo. Silencio. Y ya me querías bien, tu mirada buscaba la mía, jugabas a ser mujer. Pocos años pasados al tiempo Vestidos con otra piel Y mi vida que nada esperaba También te quería bien Te extrañaba ya tanto Que al moverte a mi lado Ya soñaba ponerte a ver Y entre tanto te estaba enfrentando Venía mujer La quería ya tanto Que al partir de mi lado Ya sabía que la iba a perder Y es que nada me estaba cambiando Venía mujer Seguimos Seguimos